Hola, hola a todos, mis queridos y monoles, soy Minerset77, estamos aquí en Levilla de Incesto, es Horizon Zero Dawn, como siempre no me acuerdo del episodio, pero vamos a proseguir con la historia, llevo como media hora, casi 40 minutos intentando arreglar una mierda de sonido, pero perfecto. He pedido 500, he perdido, hijo de puta, he perdido. Vale, pues vamos a ver por donde nos queda, uy, ya esto lo era, vamos a ver por donde nos quedamos, mapa, tengo que hacer esa misión, pillo esta, ya que estoy aquí al lado, parda, perra. ¿Se escucha todo bien? Sonido, mi voz, el fuego. Ya voy, ¿cómo quieres? Me acabo de poner delante el guardián para me aparta, mierda. Iré a la finca, iré a la finca, iré a la finca, ya está. Gracias, por favor, ten cuidado, esas máquinas son letales. ¿Cuál no? A ver, ¿cuál no? Vale, ahí hay otra, me voy a hacer TP aquí, por lo que si no me tengo que pillar el puto ascensor. Prefiero gastar un saco de transporte a usar el puto ascensor. Ahí. Pero bueno. Vamos primero a aquella que ya la tenemos acabada, creo. Así que, ¿esta es la de la espada, puede ser? Solo tengo las mejores mercancías, compruébalo tú mismo. No puedo más. Te gustará lo que tengo de acuerdo. Ah, hasta mí. Un hombre llamado Nassar vive, y llegamos a un acuerdo. Creo que beneficiará a mucha gente en Ocaso. Y todo por una espada robada. Como dicen, sigue la sombra y darás con la llama. No sé si sigues la sombra y darás con la llama, darás con la persona, ¿no? No os creo. Tampoco soy aquí experto. Pero... ¿Qué ves, mis cansados ojos? Una cazadora, al parecer. Me calles. ¿Cómo entro aquí? No sé de quién era esto, pero ahora es mío. ¿Cómo cojones entro aquí dentro? ¿Cómo cojones entro aquí dentro? O sea, literal, este de aquí está aquí. ¿Dónde está? Si la va a haber, ¿eh? Bueno, da igual. A ver, por favor. Dime cómo coño quieres que entre. Fíjate en el aspecto de la gente al caminar. ¿Se os dijo que nunca he entrado aquí? Eres Nora. Muy bien. Yo soy Naman, el afligido. Ah, qué bien. Tengo mis disculpas por vernos así. ¿Así cómo? Con pesar. Lo llevas contigo. Como talismán. Espera, perdóname. No habrás venido por un desagravio. ¿Perdiste a alguien en el anillo? Ah, no. Sé de los asaltos rojos, pero los cars ya no me deben nada. Ya veo. Bueno, una forastera con fuerza de voluntad me vendría bien. ¿Por qué hablan con tanta pasividad? Quítatela, ya está. Si puedo ayudar, ¿qué debo hacer? El primer peregrino es un oseram que desea visitar el santuario de reyes en el camino a la ciudad. Pues que vaya de camino. Pero un viejo sacerdote que no tolera a los infieles le prohíbe la entrada. Ah, vaya. Tengo que pegarle una paleta a un cura. El manuel perdió a su compañero al borde de la joya. En un estanque con chascafauces. Allí se construyó un santuario contra las máquinas. Pero su efectividad deja mucho que desear. Pues quizás sea porque no funciona. El manuel tiene que pintar una marca en la cumbre del sol. Una llamada a los espíritus de las máquinas. No hay que llamarlos. Allí hay rapaces. Atraídos por el brillo de la aguja. Así que hay que echar a las máquinas de dos santuarios y a un sacerdote del otro. Solo pido tu caridad y que sus historias se escuchen. Intentaré ayudar a quienes lloran a los suyos. Honrar su recuerdo es... Cargarme en margen o de pegarle a un cura. No está mal. Hostia puta. Cazando para la logia. Eso es una misión principal, eh. Nueva misión, nueva misión. Vamos a pillarlas todas. Y luego ya, pues... Misiones. Activo. Gracias. La fe del sol. Libro. Este libro de glifos sagrados está grabado... En delgadas hojas de metal con tonos dorados. Me parece papel de toda la vida la dirección de que te conté. Vale, pues... Estas son misiones sueltas ya. ¿Este quiere que le traiga cosas? ¿Has venido a buscar trabajo? Buenas esquirlas. Podrás comprar ropa más adecuada para... Vale. Déjalo ahí si quieres que te escuche. Solo digo que... Una mujer tan bien formada como tú. Están cerrando los trastos. Oí un rumor sobre un... Campamento, Banuk. Máquinas mansas, decía el rumor. Así que... Contrate a unos hombres para... Investigar. Solo investigar. Eso es todo. Esos Banuk son astutos. Demasiado. Se los cargaron, ¿eh? Ya lo pagué. Bueno, la mitad. Y no he vuelto a saber nada. ¿Y contratas a alguien para... Buscar a los que contrataste? Son un gasto. Lo que más me interesa es el rumor. Si echo un vistazo a tu rumor... No hará falta subir a la cima del mundo. Está al límite de las tierras, Banuk. Bajo el yunque de la luna. Y parece que conoces bien el salvaje este. El este. Si es verdad que en ese campamento... Caminan entre las máquinas sin miedo. Será algo inconfundible, ¿no? El pago a la vuelta. ¡Hostia puta! ¡Compare! Vale, voy a hablar ahora con el que me queda. ¡Para luego, chacho! Solo quiero entrar aquí dentro. Como no me des nada, luego es que te cojo y te saco las tripas. Necesitas ganar tres medios soles en los terrenos de caza para ingresar en la logia. ¿Hablas de estos? Bien hecho. Felicidades. No he hablado con él. Nuestros miembros cosechan recompensas para perdurar como leyendas. ¿Ya soy miembro? No. Eres una pipiola. A los nuevos los llamamos tordos. Para convertirte en tordo, necesitas a un miembro veterano o halcón que te apadrine. Así que debo buscar a un halcón. Sí. Pero la verdad es que un halcón solo puede apadrinar a un cazador. Y me temo que la mayoría ya tiene a uno. He superado cosas peores. ¿Por dónde empiezo? Arriba. Preséntate ante el halcón solar Asis, nuestro líder. Debería presentarte a un halcón. Espero que valga la pena. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Maravilloso. Esta que quiere. Por el sol. El decreto del rey Abad está funcionando. Jamás creí ver aquí a un Nora y encima mujer. ¿Tienes marcas para mí? ¿Qué quieres decir? De los terrenos de caza. Ya que venas tiene algo ya aquí en los brazos. Parece que se haya metido algo en vena. Mira. Uy. Ya no se ve. ¿Qué hago con esas marcas? Obtén la misma marca en todas las pruebas de los terrenos de caza. Y te daré un arma de la logia. Enséñame las marcas que has logrado y veremos si optas a una de las armas especiales que te tengo preparadas. No tengo bastantes marcas. Tranquila. Cuando tengas marcas de las 15 pruebas te daré la siguiente arma de la logia de cazadores. Uff. Armas legendarias por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde está el chacho pintado este? ¿Tú quién eres? Ah. La cabalgamáquinas nos deleita con su presencia. Una Nora, ¿verdad? Una luchadora de las tierras salvajes. Las tierras sagradas, pero sí. Todo me lo he ganado luchando. Oh. Dime. ¿Acaso los Nora tienen por costumbre entrar en casas ajenas y hacer lo que les plazca? Pues claro que no. Pero es lo que haces. Ahora mismo. Apestas nuestra logia. Molestas a todos. Te reviento la cara. Tienes poco. Ligan dijo que debía verte para ser miembro. Sería así si tuvieras alguna oportunidad de convertirte en miembro. Pero eres una salvaje. Y ningún salvaje ascenderá en la logia de cazadores. Mientras yo sea el alcón solar. Piérdete. No. Tengo entendido que aquí hay reglas. Si no valen para nada, entonces tu posición no tiene sentido. Así que deja de alardear. ¿Hay algún halcón que pueda apadrinarme? Muy bien. Talana está libre. Qué apropiado. Una basura apadrinando a otra. Ahora lárgate de mi vista. Pero qué. Me cago en la leche. Por favor. Deja de marcarme cosas. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama esto? Buscar el campamento Banu. Vale. Perfecto. Te he marcado. ¿Es aquí abajo? ¿Eres tú? ¿Eres Talana? Asis me dijo que eres un halcón que no apadrina a nadie. O vas a intentar librarte de mí también. He vivido cosas peores. Seguro que sí. Pero no. Nada está bien. Y menos hoy. Estoy lista para cazar, así que... ¿Qué debo hacer? ¿Quieres que lamenten haberte menospreciado? Pues háblales en su idioma. Mata tres dientes cerrados, dos demoledores y un acechador. Entrega los trofeos a Asis. Les cerrará la boca. ¿Me apadrinarás? ¿Si lo hago? ¿Lo pensaré? Para fastidiar a Asis. Yo sí, eso ya lo he hecho, hombre. Es que... Bueno, a ver. Mapa. Aquí ya no tengo misiones. Una, dos, tres... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete... Este es nuevo, ¿no? Bueno, ahora mismo estoy más perdido que un hijoputa en el día del padre. Vale, pues vamos a empezar por el que más cerca tengamos. Este creo que es el del sacerdote al que le tengo que calentar la boca para que deje entrar a la gente. Y si no deja entrar a la gente, pues... Y si no deja entrar a la gente aún, pues le cojo y le saco las tripas y me hago un collar con ellas. No pasa nada. Soy salvaje, ¿no? Nadie entra en el palacio sin una invitación. Hasta como te escupo. Saludos, Aloy. Me llaman Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Se te requiere para una importante consulta. ¿Qué quieres decir? ¿Y Eren? Está dentro, atendiendo al... Ah, pues es que no es el del sacerdote. Sígueme, por favor. Toda esta gente ha venido a ver al rey Sol. Qué cambio de cara, ¿no? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No he venido para fascinaros. Ya lo has hecho. Los Oseram tienen trato preferente. Y ahora los porasteros del salvaje este. Que os calléis, os rajo, las putas tripas. Mira por dónde voy. ¡Adiós! Ignóralos. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir postre. ¡Anda más rápido! ¿Cómo es el rey Sol? Más bien, deberías preguntar cómo no es. No es por culo. Creo que lo considerará tu nombre. Puto que no me ha dejado. ¡Ay! Aloy de los Nora. La que ve lo invisible. Bienvenida. Parece que me has prestado un gran servicio. Eren. Vamos, cuéntaselo. He comprobado la tumba de Ersa. Tenías razón, Aloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños luchando con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién fue. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Oseram. Un caudillo llamado Derbal. Imposible. Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación. Debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Creo que acecha cerca de la frontera. He enviado a un agente a investigar. Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado. No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram. Pero si enviar a hombres de la vanguardia. E igual a una Nora con un don excepcional. Eren, Marat. Comentaré esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de lo que ya has hecho. Pero para mí... Y los hijos de puta estos. Si sabían que había un enemigo de los Oseram. Si también se llevan con los Oseram. O sea, a ver. Es tema político. Te tienes que llevar bien con tus aliados. ¿Por qué no le dices? Oye, mira, escúchame. Que me he enterado que tienes a este cabrón que lo está buscando. Lo tienes allí en la frontera. Besa por él porque si no te lo puede liar parda. O sea, a ver. Ya haz lo que tú quieras. Yo ya te he avisado. No me gustan los juegos en los que te permiten preguntar varias cosas. O sea... Chacho, hazme un guión y déjame atender el guión. Punto. La muerte ha perdido su significado. Eso soy un cretino. En fin. Solo sé que hay que buscar a mi hermana. Y ajustar cuentas. Espero que el hombre de Marat nos dé algo. Mejor me voy. No me plantes en risco inclinado, ¿vale? Nos necesitan. Un registro compuesto por pergaminos desgastados por el sol con glifos decorados con detalles dorados. Bueno, pues ya tenemos a ese tío hecho. Vamos aquí. Al santuario de los reyes. Qué buen nombre para un sitio del rol. ¿Verdad, Ángel? Santuario de los reyes. A ver. ¿Dónde vamos a parar? Esto es nuevo. Por aquí. Por aquí. Y yo ahí arriba, ¿cómo puedo subir? Yo quiero subir ahí arriba. Tiene que poder subir por aquí. Tiene que poder subir por aquí. Tiene que poder subir por aquí. A ver. A ver. Pero tío. Pero si había una entrada. ¿Qué me estás comentando? No entiendo nada. No entiendo nada. Está bien. Qué irascible me pongo últimamente. Este debe de ser el santuario de reyes del que me habló la mano. Uy, a mí no me mides, no me mides. Es que me acerco a la estatua. Es que me acerco a la estatua. No podrás entrar. Esa vieja pasa con túnica no te va a dejar. Puedo ser muy persuasiva. Pero, ¿qué hace un oserame en un santuario, Karja? Me recuerda a alguien que murió hace dos años. ¿Qué sabe una chica como tú de la pérdida? ¿Y tú qué coño sabes? Hombre, te crees que eres lo único que ha perdido. Un amante. Trabajó en monumentos para su rey bastardo. Luego él les dio un espectáculo en su anillo del sol para rematar. Los Karja me devolvieron sus huesos rotos, pero... ¿Para qué me sirven? No volverán a reconstruirse. No me harán sonreír. ¿Y ver una estatua del rey sol loco, sí? Debo ver de nuevo su obra. Las marcas que tallaron sus manos. Los metales que trabajó. Ahí está su alma. Pero ese sacerdote viejo y reseco no me deja acercarme. Veré qué puedo hacer. Lo rajas y ya está. ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! Si quieres estar solo, vete a otra parte. Otros quieren rezar aquí. ¿Profanarlo? Otra corrupción de lo que una vez fue puro. Nuestra tribu ha perdido la luz. Un rey falso, un templo corrupto y soldados débiles. El sol se apresura por el cielo para ocultar... Acaba de insultar a su rey perfectamente. Puede decir... Voy a hablar con el rey un momento. Está que... Le voy a decir que le has dicho que es un rey falso. Que le has dicho que tiene un ejército débil. Ahora hablar es tú con el rey. No te preocupes. ¿Y Abad no está en el trono por voluntad del sol? El chico deshonró a su padre. Nos deshonró a todos. Matar a un rey sol. ¿Qué sombra que era tan oscura invocó sobre nosotros? ¿Y a cuántos más habría matado el rey sol loco si Abad no lo hubiera detenido? El sol pedía sangre. Solo nos quedaba obedecer. ¡Qué hijo de puta! Dices que el templo está corrupto. ¿Pero no eres su sacerdote? Se llaman sacerdotes del sol. Pero no tienen autoridad. Solo hay jóvenes y aduladores. Y los que dieron su vida entera al servicio del sol son ignorados y avergonzados. ¿De eso se trata? ¿Un berinche? ¿Llamar la atención? No sabes nada de nuestros ritos. ¿Y te atreves a insultarme? ¿Así que los Kars ya se han vuelto impuros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso Meridian no es para los que la construyeron? ¿Los que la hicieron grande? Vaya. Era pura. Era pura. Era pura. Era pura. ¿Por qué crees que el ejército es débil? ¿Por no estar en guerra con todo el mundo? ¿No? ¿Un trono Kars ya defendido por mercenarios forja sucia? ¡Es ridículo! La llamada liberación no fue sino una purga. Nuestros guerreros más puros expulsados de la ciudad, exiliados a Ocaso y al Oeste prohibido. La tribu está rota. Los que caminaron en la luz ahora viven en la sombra. Y todos salvo tú parecen felices de que ya no estén. Basta de discutir. Quédate o vete, pero no dejaré que prohíbas el paso a nadie. Estoy aquí por la voluntad del sol. Aquí no tienes autoridad. El cambio ya se ha producido. Crees en el viejo régimen, pero no lo suficiente para morir por él o ser exiliado. Menuda convicción. Infiel. Mi convicción brilla como la luz del mediodía. Pues impide que deje pasar a los Heram. No. No puedo. Eso pensaba. Llegará el día del juicio. Apártate de ahí. Venga. Pasa, ¿eh? Argo, argo. Acá. Acá, vieja. Voy a ver qué... ¿Esto es lo que han construido? ...el pan ese día. Estoy que no levanto cabeza. No me apetece charlar. Les dio la mejor obra de su vida. Y míralo ahora. La profanaron porque odian aquello que representa. Profanaron algo por lo que los esclavos como él murieron y vivieron. Esclavos que ya han olvidado. Vaya. Son todos unos cabrones miopes. Si creyeran que su sol se pone por este puente, saltarían tras él. Muchas gracias por honrar mi deseo. Me pone una bomba y explota todo. No sabría qué hacer con ella. Exactamente igual que los Karya. Vale, pues, siguiente. ¿Por qué tardas tanto en cargar a veces? Es que qué asco. Uno, dos... O ver, puedo... Me voy a hacer TP aquí y voy a hacer toda esta sección. Y luego ya vamos a la parte de arriba. Y hasta ir a la zona de los Banuq y todo eso... Queda un poco bastante, creo. Si nos da tiempo, lo mismo hacemos hasta el DLC. Así que... Bueno, el DLC me lo compré. No sé si lo puedo... Yo creo que lo puedo volver a jugar. Vamos, no... No entendería el no poder hacerlo. ¡Ay, Jesús! Vamos a marcar. Ir a la cumbre del sol. Ir al soltorio del lago. Vamos a... Vamos a hacer primero. ¡Hasta! Tío, no entiendo por qué no me puedo cargar a los guardias. Me pones una barrita de honor y gloria y todas esas cosas. Como en Red Dead y ya está. O sea, tú vas en Red Dead y si te apetece cargarte a un guardia, pues te lo cargas y ya está. O sea, así te corre. Si te responde mal, dices, eh... Tiro en el pecho. Es divertido, es un juego. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? ¡Ostras! ¡Hasta! Aquí en el bosque sois presa fácil Porque sois presa fácil, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No puedo ver mi cago en Dios ¡Eh! Me los he cargado ¿Qué haces por culo? Como siempre ¿A saquear como una mala perra? Aquí tengo a otro ¡Eh! 40% de extracción. Esa es buena, ¿no? Vale, pues esta agenda Aquí es donde Lautaro quería pronunciar su despedida Vaya, o sea que me he cargado a cua... ¡Oh! ¡ Metroid! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he sacado a uno. No puedo relajarme. Matar a los chakafauces. ¡Venga, hijo de puta! ¡Ahí! Esta es un toque, cabrón. Me cago en la virgen. ¡Ay, Dios que hay agua! Pero bueno, por favor, muérete ya. Tan complicado, ¿eh? Ahora apareces, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? Cuidado que tienes algo detrás. Lo entiendo. He hecho esto antes soñando despierta. En el estanque encontraré el brazalete de semillas que cayó con ella. Voy a esparcir las semillas que crecerán. Van a pasar de mi recuerdo al de la jungla. Le diré que fui yo quien murió aquí, volviéndose extraña en su tierra. Y ella quien aún vive en cada época de sembrar, de lluvia o de cosecha y... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Su brazalete. Creí que estaba detrás de mí. Pero solo era mi reflejo. ¿Quieres estar sola? Por primera vez. Lo estoy. Ahí te quedas colgada. Ah. Vamos a ver si podemos mejorar algo del arco porque es... Esta es... Esta no la utilizo para nada. 40 de extracción y 40 de daño. Me interesaría más ponérsela aquí. Y vamos a ponerle también esta. Y aquí le vamos a meter... Manejo. 26 de extracción. 22, 21, 13, 27 ignio. 90% ignio. Con este es el que tiró las flechas. Sí, pues le vamos a meter un ignio también. Claro. Manejo, daño y corrupción. Extracción. Ni daño. Ignio, extracción, ignio, 43. Esto... Yo creo que compensa un poco, ¿no? Vale, pues... Siguiente punto... Vamos a la hoguera esta. Las 12 y media llevamos 41 minutillos. Tengo que... Utilizar el caballo más a menudo, o sea... No lo estoy utilizando mucho, la verdad. Tengo que... No... No. No lo estoy utilizando. No. No. No sé. No sé. ¿Y el mapa H? Vamos a por ese cabroncete. ¿Y ya que estás tú ahí? ¿Dónde hay más? ¿Escopes? Uy, ya he tenido suficiente con los chagafauces. No, gracias. Tío, ¿por qué nunca encuentro zorros? O sea, tío, es como... Esto pasa en la vida real, en cualquier videojuego, en cualquier cosa. Necesitas algo, no aparece. Y cuando no lo necesitas, amares. ¿Qué jodos? ¿Y cómo llego yo allí? La verdad es que me vendría allí bastante bien. ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a acercar que la llave venga hacia nosotros. Pero no corres, hijo de puta. Mira, una bobina de extracción. Bobina de manejo. ¿Y aquí arriba qué es lo que tenía que hacer yo? Porque yo no me acuerdo de lo que tenía que hacer, con sinceridad. Esta debe de ser la cumbre del sol, donde el Banuk quiere pintar su marca. No, no, no. Hostia, puta Bueno Not bad Pero los materiales me los llevo, hijos de puta Ha sido un placer veros a todos vosotros Mentira Aunque no me importaría que aparecieran así grupitos de vigía Porque ya te digo, o sea Son sencillitos de acabar con ellos Además si te dan materiales, pues bueno, eso es lo que te llevas, ¿no? Vamos a ver cómo cojones subo yo hasta la puta cueva esta O la montaña, o lo que cojones sea Tiene pinta que es por aquí, ¿no? Tiene pinta que es por aquí, ¿no? vamos a inter... oh, si hay un camino por aquí se ve pudo, es normal lo más seguro es que me vaya a enfrentar a a la arrapa que susto me ha dado la bueno, son dos, o sea, son tres pero a esta de aquí me la targo yo aquí es que te he dicho Jesús bendito, macho vamos a ir hasta arriba al menos yo que sé más perspectiva, ¿no? debe de ser un rapaz un carroñero volador no, 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 no vale es grato liberarse de la ciudad hijo de puta, ¿qué estabas esperando? se espera que haga la faena guarra y luego, ¡hala! eres mejor cazadora que yo pintaré la marca mientras los espíritus de los rapaces merodean habrá más de donde vienen ¿qué sentido tiene hacer una marca de muerte de rapaces si no los has matado tú? tendrán nuevos cuerpos pero nosotros duramos lo que dura el recuerdo por eso debo dejar esta historia monumento a los chamanes desaparecidos a la sabiduría que asesinaron los Karya el aceite de máquina de la pintura conservará su memoria contra todo lo que cortaron vaya mi agradecimiento, cazadora ya está, el dibujito ahora te piras que se hace un puñetazo con la nuca ¿qué? vamos ¿qué coño es esto? flor de metal una flor metálica de diseño desconocido seguramente utilizada para propiciar la germinación de semillas incluye un fragmento de código incrustado comercia con conjuntos de estas flores en meridian para obtener varias recompensas ¿qué artefactos tan extraños? pues palo pal saco ¿qué huele a puta? ¿cuántos son? ¿esto qué es? ah, que no solo está pensaba que solo veía esta zona pero no, no ah fuck esto que es volver con Namán le has fugido Namán espérate un poco colega por favor que tengo por aquí un adjuntillo que me va a llevar un buen tiempo necesitas una mochila de viaje rápido para viajar artesanía vaya necesito más mochilas 52 mochilas ni más ni menos ahora voy a ir jodido porque consellería de educación ah bueno a ver voy a ir jodido porque no tengo palo para hacer flechas pero coño no pasa nada vamos a marcar esta vamos a marcar esta vamos a ir aquí a hacer aquí aquí luego vamos a por aquella y luego ya esto no tengo yo espérate porque si claro eh quité el filtro amigo hostia puta si cada dos por tres aparecen más cosas bueno eh vamos aquí no no perdonad es que aquí hay una puta ciudad en medio eh que vamos aquí que nos dejemos de historias vamos amiguito vamos amiguito vamos amiguito vamos para otro lado la puta charca la mierda macho ¿y cómo salgo yo por aquí? bueno haría que le hubieran metido algo de eh físicas y estas cosas me pasa por el lado de un árbol lo rompe chacho que es una puta máquina con cuernos o sea que puede romper perfectamente un árbol y esa música tenebrosa ni no entender nada a luego a luego me va a costar me va a costar ¿verdad? los dientes que no que no que no que no que no que no yo no quiero problemas con vosotros yo el que tengo problemas con aquel serían fascinantes si no me estuvieran buscando pero tú ¿qué coño eres? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Me están buscando! Es que desde aquí te puede hacer mucho daño ¡Gracias! ¡Vale, paloyo! ¡Ya está! ¡Gracias! 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 Te la ganas. Madre mía, mi colega, tú, está todo roto, ¿no? Tiene que haber por aquí otro dientes de esos. Yo me pregunto, ¿qué ojo es? Aquello no es un rapaz, ¿eh? Mira, cabrón, si me vais a venir, está bien. ¡No! ¡No! al menos me llevo toda la lumbre no, en serio a mi cojones está el puto diente cerrado tiene que estar por aquí, no me jodas o sea, si la misión me si la misión me envía aquí tiene que estar aquí de hecho yo suponía que había visto tres antes acechador, esto es un puto acechador tintes cerrados tintes cerrados pues nada, nos vamos a a sorotear el patas largas este bueno, patas largas la torre con patas la torre con patas me gusta ese nombre buenas tardes yo no quiero saber nada de él corre, 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 corre mira vale, tengo que llegar a la cabeza del huella largo sí, sí pelea de máquina, chaval ven aquí, chaval que te reviento eh ya sabemos cómo enfrentarnos a los bicharracos estos sí, claro los jojones no hay manera, ¿no? un aviso algo emite una señal no ha pasado nada a mí que me dejen mi historia es que me vuelvo loco vamos a esperar a que ven al cuello largo ya está la luz roja significa problemas ahora ya viene uh, que viene la máquina vamos, chacho cuello largo como yo llamaba a piecito y a y a toda su puta familia cuando era pequeño veía el vaya encantado los cuello largos lo conseguí ahora subir a la cabeza me llaman por teléfono. Un segundo. Un segundo. Comentarte que por la Ley de Protección de Datos la conversación sea grabada. Osama. Prosigamos. Publicidad. Eh... Joder. Esto está blan... ¿Carlos Marín? ¿Quién es Carlos Marín? Me da una puta rabia eso. O sea, en plan de... Chacho, vamos a ver. ¿Qué cojones te crees que eres para llamarme? A mi número privado. No me interesa. No me interesa, lo siento. Le llamo muy dedicada y nada útil y no sé qué, no sé cuál. No me interesa, gracias. Y te vuelven a llamar a la siguiente. Pero... En nombre de otro amigo. Y es en plan de... Por favor. Ni siquiera sé quién es Carlos Marín. Pero bueno. Chacho. ¿Tú quieres pelea? Ah, imposible. Ni se dará cuenta de que le estoy atacando. La verás. Uy... Casi, casi. ¿Qué cojones es Carlos Marín? Pero bueno. ¿Qué? ¿Carlos Marín? Tío, o sea, te juro que no tengo ningún amigo. Se llame Carlos Marín. Me cago en la puta. ¿En serio? El único amigo que tengo que se llame Carlos... Es Carlos... Es, 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 es... ¿Es Carlos Cervel, Ángel? No sé qué cojones es Carlos Marín. A lo mejor un tío que yo que sé. A lo mejor lo acepté o... En Facebook de alguna manera. Y estos han contactado con él. Y este no ha hecho una mierda. De hecho voy a... A todos sus contactos. Y mira. Vaya. Disculpa. Muy amable. Carlos Marín. ¿Qué cojones es Carlos Marín? Os juro que estoy muy rayado. No sé quién es Carlos Marín. No sé quién es Carlos Marín. No sé quién es Carlos Marín. A ver si puedo ir por la parte de arriba. A ver si me puedo poner ahí arriba. Puta madre me mola porque siempre que entras a un sitio de estos cambia el clima totalmente y es un plan de por qué dos muertos seguimos para el bingo hola soy elmo un muerto dos muertos ese cabrón de allá nadie 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 te está disparando mujer yo Pilios de puta madre. Bueno. Te envío una cosita. Chacho. Pero la madre que me parió. Hay que hay una aquí. La te he pillado cabrona. Me voy a intentar esperarme aquí. ¿Cuántos sois? Yo de puta. No tenéis nada mejor que hacer. No tenéis nada más. No tenéis nada más. No tenéis nada más. Ya irán viniendo, ¿no? Te la comiste. No pasa ya. Yo de momento, vamos a intentar saquear, pero con cabeza. O sea, no me llames gracia, estoy atrapando un robodocus. Habría sido un bonito momento. Tío, te da en la puta cara. Lo habéis visto todos en la misma puta cara. Vaya, contigo sí funciona. Ah, ha salido el sol, ya todo está bien, el mal ha muerto. Vamos a comprarle cosas al pavo este, tenemos que tener bastantes esquerdas. Vender. Mira eso, mira eso. Comenzar con mercaderes. Marcar para vender, marcar, marcar. Marcar para vender, marcar para vender, marcar para vender. ¿Cuánto ha mandado? No me ha dado ni cuenta. Trenzado luminoso, hijos de puta, acabo de venderlos. ¿Romple flechas? ¿Romple flechas? Ahora se han pesado. Fuego, hielo, este no lo tiene todo. Pasamos que somos los judos, Nora, y sabemos de todo. Recursos. Esto que es. Pero bueno, pero bueno, ¿y esto por qué no me he enterado antes? ¿Qué es esto? Me gusta aportar. Me gusta aportar. O sea, aportar. Mira, todas las que tengo y no le he puesto ni una puta. Me gusta aportar. Es que yo me cago. Puede hacerme falta. Inventario. Cajas. Bobina de arma. Mira, una treza luminosa. Esa que le ha aparecido no es mala, eh. Parece. Una puta roca. Una puta roca. Cuarenta y tres de daño. Chaval. Pero te vas como un campeón. Veinticinco. Treinta y cuatro. Hombre, no. Hay que estar diferenciados con... Igneo de puta. Ahora se entiende un poco tú más. Igneo, extracción. Daño, extracción e Igneo. Manejo. No hay nada más de manejo. Manejo. Cuarenta y uno de manejo. Manejo no lo voy a cambiar. Pero de esto de daño... Esto es treinta y cuatro. Treinta y seis. Vale. Bueno. Algo es, ¿no? O sea, no nos hemos ido con las manos vacías. Vamos a hacer el caldero ese. Podemos aprender a sabotear máquinas. Vale. En otro momento. O ya lo haré fuera de cámaras. A ver. No me interesa esto, ni 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 esto. Eh, vale. Ok. ¿Qué es esto? ¿Es unas puertas hacia otra zona? Puede que sí, eh. Ferencia familiar, pues vamos aquí. Bueno, venga. Hasta luego. Un placer. 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 Eh. Ni tocarlo, chaval. Tendría que haberme esperado. Bueno, está tan plagado. Yo pensaba que sí. Imagina, si quitas... Toda precaución es poca. Es un avión, ¿no? No. A ver, sí, muy bonito, muy bonito, pero... Justamente te estás aquí a ver el avión y dices tú. Chacho. Un poquito más jurrado sí que te lo podrías haber hecho, eh. Un placer... Bueno... Que no es posible ser tiquismiquis. Y también lo soy. Vamos una hora de 22. Son la 1 y 12. A las dos cortamos. Los dos cortamos que me tengo que cortar las venas ya. Lo guardaré para el camino Vale Ahora vamos a poner a fichador, ¿verdad? Mira, chaval Si puedo cargármelos así, la verdad, gano bastante No gasto flechas, no gasto materiales Y solo tengo beneficio Nada mal Uy, ¿qué es por aquí? Ojo Sigo sin saber La finca está siendo atacada O sea, tenemos que tener cuidado Debe de ser la finca familiar de Ranaman Un demoledor Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Vaya Un muerto ¡Ey! 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 Yo me llevo todo 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 Se acabó la caza, a luchar ¿Qué es esto de estar rodando sin sentido por aquí? Hola, ¿qué bicho es? Demoleor Bueno, era A la va Sí, 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 un segundo, es que no encuentro la zona Mentira, estoy saqueando todo lo que puedo y más Sí, 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 sí ¿Qué más tienes por aquí? ¿Dinero? Uh Te ha caído como una puta ahí Aquí estás Por favor Me moliste la cara quitando Voy a hacer un vistazo, tú quédate en el armario un rato Necesito un rato a solas con mi padre ¿Está muerto? Que me estigue la finta Allí Tan debelador y al final terminaron demoliéndole la cara Ahí Suele pasar cuando te metes conmigo O con Aloy Si te metes con Aloy Te calientan la boca Chacho Has abierto la otra de la misma manera No puedes abrir esta puerta, ¿sí? Que me cago en tu ¿Qué coño está la entrada de la puta casa? Yo solo quiero entrar No creo que sea así Pero puede ser que sea así Claramente no Tengo que entrar ahí y echar un vistazo a esa cosa Ya, 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 ya Ya sé que tienes que entrar ahí ¿Qué cojones en rollo? No No, ¿qué? No me he enterado por qué dices no Esto que apoyas es Pues tú lo cargas Así lo desactivo yo Voy a apagar el ordenador Si se abre desde dentro hacia afuera Quiere decir que si estás fuera Tiras de ti y entras Puta, eso es normal No sé Que sí Que el mundo habrá avanzado O se habrá O no habrá avanzado tanto Máquinas de acocalipsis Las puertas funcionan igual Era las máquinas ¿Tu padre tenía algún enemigo? Oh, Rannaman Mi hermano Primero fueron las apuestas Luego el robo Y luego la extorsión Juro vengarse Cuando mi padre lo echó Rannaman me pidió que viniera Para reclamar la propiedad Las máquinas debían irse Serpiente No podemos permitirlo ¿Qué no me dejarás hacer? ¿Reclamar mi herencia? Crecimos juntos Asesino No tienes honor Supongo que no Pero tendré esta finca Cuando veas a padre en la otra vida Dile que disfruto su dinero En cuanto a ti Este pequeño dispositivo Llamará a más máquinas Es más fácil que matarte yo Quien es imbécil es imbécil Mira aquí Perra Muchachos Allí no puedo subir A recoger mis frutos Del trabajo Me tengo que alejar a posta Para matarla Ya está Tan demoledor que es O sea Tan demoledor que es Estaba leyendo el chat Hace nada Y mi puta máquina Ah Más te vale Bobina y neo Bueno No está mal Muchacho Hasta allí me tengo que ir A hablar contigo Media mierda Hostia Esto no lo hemos hecho ya Menos mal que hay gente buena Como tú en el mundo No se compensa la escoria Como mi hermano Mi padre siempre fue Generoso y agradecido Es una tradición Que quiero conservar Toma esto Espero que te ayude En tus viajes Caja de recompensa destacada A ver que me tocaba Valiente mierda Me acabas de dar Sozorra Creadora de munición Fabrica más munición Que la misma cantidad De recursos Es más probable Conseguir recursos adicionales En saquear máquinas abatidas Eh Pulsa R1 Para caer en silencio Acabar con máquinas Riscos Para eliminar silencio En enemigos pesados Bueno Eh Ah vaya Que tengo que pillarme Esta para Los ataques Inflinquen un 15% Más de daño Inflinquen un 30% Más de daño Spring de silencio Pues No andan mal Eh Ataves potentes Con lanza Arriban antes A las máquinas Ataves potentes Con lanza Inflinquen más daño Cuando la salud Al hoy es baja No me interesas Paso una flecha Usa R1 Cuando apuntes Vaya Esto si que me interesa Estoy ahora Entre esta Y esta Seguro O sea Me voy a pillar esto Aumenta la duración máxima De concentración Recarga más rápido Vale Pues tenemos que Necesitamos 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 15 16 17 17 18 19 20 20 puntos Nada mal 20 puntitos Venga Eso me lo saco yo con la puta De la molla Ay 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 Voy a despertar a las 8 Para ir al centro Donde estudio Para que me digan Que he suspendido Porque les ha salido De los putos cojones O sea Si Que alguno de vosotros Que se esté Que esté viendo esto Dirá Seguro que ha suspendido Y están echando la culpa A los profesores Lo típico que hacen Todos los estudiantes Bueno Si apruebas los exámenes Entregar los trabajos Atiendes en clase Y tienes una actitud positiva En teoría tienes el curso ganado En teoría Así es como funciona ¿Verdad? Vale Pues yo tengo todo eso Y ellos han dicho Te falta conocimiento ¿Dónde estás hijo de puta? Y ellos han dicho Te falta conocimiento Te falta conocimiento Te falta conocimiento Te voy a suspender Y yo en plan De ¿Me puedes empezar Porque te falta conocimiento? Una máquina de matar Que aparece y desaparece Lo que le faltaba A mí No 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 Yo que sé Si quieres que repase Me puedes enviar Por verán Este no es Si quieres que repase Yo que sé Envíame Actividades de verano Aunque suene infantil Coño Envíame actividades de verano Y yo voy Está Está cayendo No podéis viajar rápido Ya puedes Vale Mándame actividades de verano Y yo hago las actividades Y así pues voy repasando Y no me pones Y no me pones un puto Y no me pones un puto 4 Y no me pones un puto 4 Porque realmente le he dicho Pero cuál es mi nota real Y hace un 4,8 4,9 Y yo Te apuñalo Te saco los ojos Bueno Envíame actividades de verano Yo las hago Repaso Y así el año que viene Pues bueno Ya tengo algo repasado Durante todo el verano Pues no Me suspenden Me envía faena Y ahora tengo que hacer Blogs de actividades Para La semana que viene Tengo un examen La siguiente tengo otro Y la siguiente tengo otro Y luego ya está La reunión esta de profesores Que van hablando Y toda esa historia Pero bueno Esperemos que sea fácil Esperemos que no me la hagan oral Porque los orales Se me dan Como el culo Menos el francés El oral francés Se me da bastante bien Terreno de caza Armas de la logia Terreno de caza Yo no me quiero enfrentar A las rapaces En serio Las rapaces Me dan puto asco Esas zorras Las putas rapaces Misiones Secundaria Con los árboles De la logia Me faltó un demorador Lo tengo delante Si esa máquina se abalanza Allá nada Todo lo que se puede En su camino Estoy detrás De un muro Esto es ideal Yo para que quiero Los ricos Yo tengo las piedras Si hombre Las rapaces Están allí Pero no me atacan Pero no me atacan Este es el que más Lo gasta A mí que no me cuenten Historias Espérate un momento Esto no es un puto demoledor Coño Un diente de sable Devoledor Acabo en sus tripas Esto es un puto pisoteador Lo que me estoy enfrentando Espérate Vale 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 Son los que tienen Como una pistolita Ahí arriba Me voy a cagar En Cristo En Cristo Redentor Esto Puede ser No, eso es un En serio, tío Por favor Solo quiero Joder Una de caza Ni la coña ¿Dónde coño Hay un puto demoledor? ¿Dónde coño Hay un puto demoledor? Ahora resulta Que no hay demoledores Me estás tocando el pelo Te juro que te juro Qué asco De existencia Más grande Tenían que estar En la única Putazola Donde no he mirado Donde no miraba No sé No sé qué coño Tengo en el pantalón Eh, pero Me compré unos pantalones Hace poco Vale A mí los pantalones Me duran un montón Pero Se me rompieron Los que tenía Desde hace 3 años Unos vaqueros Me he comprado estos Son elásticos Parecen buenos Pero No me he dado cuenta Que tenía una mancha blanquita Y me cago en la puta madre A punto estuve De quemarlo Cuando me di cuenta Porque mira Que yo miro Allí estás Pidazo De chatarra Como que yo Siempre soy De los que miran La ropa Lo siento mucho Soy muy tiquismiquis Para la ropa O sea Me da igual La ropa que ponerme Pero la ropa Que me quiero poner No me da tanto igual Eso no ha sido Un aviso Que perra Que perra Zorra No me da tanto igual Ven, ven Ven, ven Si, bueno Lo que me faltaba Un irse a la fiesta Que somos poco, va Tío, ¿dónde está la...? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Suscríbete! Bueno, pues ya tengo todo lo de la logia, ¿no? ¡Eso es bueno! Ahora solo me queda saquear todo lo que pueda de esta gentuza. Solo en menos 20. Tiene que dar tiempo a hacer alguna misioncilla tonta. Ya tengo esas dos hechas. La logia, terrenos de caza, terrenos de caza. Esa tendríamos que hacerla. Estas dos creo que me las voy a dejar para atrás, para después. Voy a hacer esta. ¿Vale? Y las otras dos me las dejo para el siguiente capítulo. El siguiente capítulo quizás lo haga después de comer o... O ya veré cuando lo hago, cuando me salga de los cojones. No sé. Pero bueno... No sé, cada vez me están llegando mensajes con los electrónicos de empresas de viaje. Un plan de cruceros, viajes a no sé dónde. No me gusta viajar mucho. O sea, sí me gusta viajar pero me incomoda a la vez. Así que... El próximo viaje que quiero hacer es a Japón. Y va a ocurrir dentro de mucho tiempo. Un plan viaje grande. O sea, no un plan... Me voy a Alicante a un camping. Eso no es un viaje para mí. Es una salida y ya está. Vámonos hacia las tierras, Banuco. Lo bueno de la máquina que no se cansa. O sea, la puedo espolear tanto como quiera. No es como en Red Dead que estás ahí jadeando al caballo y al final hasta lo puedes llegar a matar. Venga, sé que puedes. ¡Vamos! Bajo yo y ya bajas tú cuando quieras. ¡Vamos! 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 Máquina hostil. ¿Qué máquina no es hostil? Bueno. Sí. Estas que vamos a ver ahora. Hora de aparecerse. Que se supone que son hostiles. Son pacibles y amigables. Son pacibles y amigables. Máquina hostil. Todas las putas máquinas son hostiles. ¡ configurations! ¡Hora de un perro! ¡Hora de un perro! ¡Hora de un perro! ¡Hora de un perro! que rápido subes, ¿eh? Cuando no estoy yo... Uh, da que yo no quiero saber nada. ¿Por dónde tengo que tirar para llegar hasta allí? Pero vamos a ver. Es por aquí abajo. La nieve que me ha hecho mella aquí. ¡Aló! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero bueno! ¡Baja, baja! No se ve yo que... las flechas igneas funcionan tan bien contra esos hijos de puta. ¿Bobina 41 de congelación? No me interesa mucho. ¿Qué pasa? ¡Ay! Que no revisa esa máquina. Esa máquina que tiene piezas flotando sin ningún tipo de sentido. Nosotros nos vamos tranquilamente. Necesito el conocimiento de los calderos para sabotear esas máquinas. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Allí! Solo y 47. Bastante pegados al culo llevamos el tiempo, ¿eh? Este debe de ser el campamento Banuk del que me habló Bilgon. ¿Qué les habrá pasado a los demás mercenarios que envío? Las máquinas son dóciles. Es como si ya estuvieran anuladas. Páquina liada. Ahí, una señal. Y el origen está en la cima de la montaña. Echaré un vistazo. ¿Por qué cojones tengo que hablar en esta puta ciudad? ¡Hasta luego! Supongo que así es como los Banuk suben a bajan de la montaña. ¿Cómo cojones subo por aquí? ¿Por qué los espíritus de las máquinas dejan que nos acerquemos sin más? ¿La arboleda es un lugar milagroso? ¡Eh! ¿Se sube por aquí? ¿Se sube? ¿Sabe? me parece que no es por aquí. Los chamanes dicen que los rebaños se fueron por aquí. No des por hecho que la caza será más fácil, sólo porque la tierra es más calma. Igual debería peinar la zona con mi foco. La hora la voy a pillar. Pero el resto... Señal no identificada. Yo me lo llevo. Aquí estás. ¿También quieres entender a las máquinas de por aquí? Sí, Nora. Y dedico mi tiempo a estudiarlas. Entre tú, yo y los espíritus, agradezco la paz. Y no sólo las máquinas. Dicen que es tutánea. Hay muchos cambios en Banhur. Los cazadores y los chamanes discuten sin parar. ¿Sobre qué? ¿Cómo afrontar un mundo más duro? Los cazadores no quieren que las cosas vuelvan a ser como eran. Y los chamanes cada vez podemos explicar menos cosas. Ahora hay muchos exiliados enviados a vagar. Aquí nadie discute, así que agradezco el misterio. Ver estas máquinas... así tan de cerca es... Excremento. Disculpa, excremento de pastador. Un demoledor me trajo aquí. Lo perseguí desde los rivales, donde mató a un gran cazador de hielo. Lo partió en dos. Acepté ese gran reto. Pero al llegar aquí, la furia se fue. ¿Y eso no es bueno? Tikuk dice que es un regalo. Un regalo es una recompensa que no mereces. Las máquinas tienen que desafiarnos. Ahora estoy aquí protegiendo a los chamanes. Que tu canción resuene. A ver, me has comido bastante las putas máquinas. ...pocasando máquinas que no sé qué pensar de un lugar donde las máquinas son pacíficas. Tú no me vas a hablar. ¿Por qué los espíritus de las máquinas dejan que nos hagan que nos hagan más? La arboleda es un lugar milagroso. Mantén a punto de habilidades. Con eso ya he hablado. Con esto ya he hablado. Quizá las máquinas también estén felices de separarse de sus rebaños. Cantarán canciones en tono. ¿Cómo cojones subo yo hasta la puta cima del edificio este? O sea, del barranco este. Me falta ese. ¡Titu! ¡Titu, compadre! Soy la mejor cazadora de mi huérac. Y nadie me arrebatará ese honor. ¡Muyo! Saludos, Nora. Me llamo Tikuk. Shaman. Jamás. Había visto nada igual. Aquí la luz azul es fuerte. Mi gente ha viajado lejos desde las cumbres de Banur para experimentarla ellos mismos. ¿La luz azul? La luz espiritual de las máquinas está a nuestro alrededor. Sobre todos nosotros. Así es como solía ser antes de que se enfadaran. Me han hablado de la locura, pero no creí que las máquinas pudieran calmarse así. ¿Qué tiene este sitio? No lo sabemos. Cantamos y escuchamos los cantos de las máquinas. ¿Las máquinas os cantan? Cantan entre sí. Eres cazadora. Las habrás oído. Sus comuniones. A ver, Laurio, escuchase las máquinas rugir cuando intentan matarme. Pero sí, vale. No estamos hechos para entenderlas, pero los chamanes lo intentamos. ¿Cuál fue la canción que las enfureció y las volvió malas? ¿Qué canción las calma? ¿Qué cables por el puto cuerpo, no? ¿Y no podemos oírla? ¿Cómo sanar el mundo de las máquinas? ¿Te importa si miro un poco más, Tico? Habla, comercia, escucha. Eres bienvenida. Aquí nadie te hará daño. Así que los Banuk no son los responsables. Este lugar tiene algo especial. No pueden verlo, pero quizá mi foco sí. Honor para tu güera. ¡Suministro! Su tribu va por buen camino. Los Nora han aprendido mucho de las máquinas. No gracias a ellos. A ver si puedo subir ya de una puta vez o de algo. Supongo que así es como los Banuk suben y bajan de la montaña. No sé si estaba antes, pero ojalá lo hubiera visto antes. Pues qué pereza, ¿no? O sea, tened que subir así todos los putos días. Si es que subes todos los putos días, claro. A ver qué hay por aquí. No me veo un pelo de estos hijos de puta. Nunca está de más prepararse. ¿Por qué? ¿Pensáme en algo que no sean las esquirlas? Venía, Virgón. Las esquirlas pueden comprar una conciencia. O sea, no, es que le voy a generar. Da igual. Chica Nora, tienes que parar a los otros. Más adelante. Llegamos aquí y descubrimos una especie de dispositivo antiguo. Está claro que eso es lo que afecta a las máquinas. Los otros idiotas votaron llevárselo a risco inclinado para subastarlo. Pero ya estaba destrozado. Como si hubiese caído del cielo. Intentamos impedir que los sacaran. Sin esa cosa aquí arriba, los Banuk serán masacrados. Yo los detendré. Vosotros largaos de aquí. Parece que ya habéis hecho bastante daño. Bueno, es una apreciación justa. Argo, venga. ¿Qué habéis dejado caer la cuerda, cabeza? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién eres? No eres uno de esos... ¡Llego tarde! Dejadme verlo. Espera, espera. Esto es nuestro. Hicimos el trabajo. Si quieres meter baza, ¿cuánto vale esta cosa para ti? No lo veo nada claro. Ha sido idea tuya. Si empezaste, puedes terminar. Vale. Este trasto será chatarra. Pero hasta la chatarra tiene un precio. Así que de nuevo, ¿cuánto vale para ti? Vale más de lo que valéis vosotros. ¿Aún quieres negociar? Déjalo. El este solo me dio uñas negras por el frío. Maldita sea, han armado una buena. Es un satélite, ¿no? Error catastrófico. ¿Hace tanto? Y lleva todo este tiempo enviando una señal cada vez más débil. Tengo que volver al campamento, antes de que las máquinas lo destrocen. Recursos a mí. Ya se está liando. No, ya han empezado a atacar. Las máquinas están furiosas. Apartaos. Cazadores, defended el campamento. Haced lo que sea. No sé por eso, hijos de puta. Buenas tardes. Inventario, no. Habilidades, dos. No es mala. No es mala. Máquina. Un canto afilado. ¡Ven aquí, perro! No vuelvo loca y me cargo a la tribu entera. Bueno, pues ya no las hemos agitado encima. Así que perfecto, ideal, fantástico. Todos muertos. Hombres y máquinas no pueden coexistir en este mundo. Tú no me interesas. ¿Qué cojones te has medido? Nora, ¿sabías que este cambio caería sobre nosotros? No, exactamente. Aunque sé que están cambiando muchas cosas en el mundo. Fueron los extranjeros. Esos Oceram pensaron... Los Oceram no piensan. Jamás entenderán el equilibrio entre nosotros. Entre hombres y máquinas. La luz azul ya no está. Y nos quedan muchas canciones. Pero más de pesar que de gratitud. ¿Y ahora qué? ¿Vais a volver a vuestra tierra? Cuando enseñamos a los jóvenes a andar sobre el hielo, les decimos que el secreto es dar un paso y luego otro. Esto ha sido hielo, se rompe ahí ya. Nada, hijo de puta, nada. Entendamos los misterios de las máquinas. Eso espero. Buena suerte, Ticoc. Ticoc. Vale, pues... Mapa. Pero aquí no tenemos nada. Vamos a hacer nuestro TP ahí. Guardamos ahí. Y cortamos. Son las 2 y 3. Mi promesa ha de cumplirse. A las 2 he dicho corto. Y ya me estoy pasando 3 minutos. Por favor, vamos más rápido, perra. Ay, la puta madre. La pantalla de carga, de verdad, chacho. Y que los remitaba a todos. Es un día de puta madre, tú. Y una puta luz. Aquí es donde se supone que Nassan debía presentarse. Lo de Nassan ya... Lo de Nassan ya pasó, eh. ¿Qué coño es esto? Bueno, que... Que eso, que voy a guardar. Uy, no, así, no, así. Y... ¿Quieres obligar a los guardados? Sí. Así que, bueno, pues... Como digo siempre... ¡Chao!